Hoy vamos a conocer a Aniko, que es un artesano zamorano que no sólo los construye, sino que además es un maestro haciéndolos sonar. Aniko recorrió durante años los pueblos zamoranos en busca de ritmos, ritmos perdidos o a punto de extinguirse. Entró en las casas, pidió permiso y compartió la sabiduría musical de sus gentes. Yo empecé a tocar por ahí y me conocen y ya pasa, pasa, Aniko, pasa. Cogía los ritmos de Aliste, de Sanabria. Yo hice segundo de conservatorio, pero no lo he usado. He usado, he oído, siempre me he dedicado al tambor y a esto y a la batería. Y entonces saqué un método, que yo no sé cómo me dio por sacar aquello, que yo a la percusión la enseño a tocar por letras y números. La gaita en Zamora tiene que verlo todo. Es tan antigua como puede ser en Galicia, como puede ser en Asturias. Y la particularidad de la gaita Zamorana es que no ha evolucionado. La música en aquellos tiempos, pues, a la lumbre y se tocaba y se bailaba y se cantaba mucho. Y así era la música. Porque era de cocina, era de... no había televisión. Esto se coge así y dice, tengo una jota. Venga, toca una jota. Y vamos a ver una jota. Los chavales andábamos jugando por allí, los padres se ponían a jugar a las cartas un rato y nosotros dando guerra, dando guerra, saltando por allí. Las mujeres hicieron y así era la vida. Así era la vida en los pueblos. Tan difícil, tan difícil ser el charro, que se puede sacar hasta una tabla de los de edad. ¿Todo? La tinta y la gallarda, la que baila el perdigol, la que pone los zapatos de pelleja de ratón. Tailará, tailará.